Continúa la limpieza de acequias y canales en la localidad de Ascope. El canal El Tesoro fue el tercer punto de trabajo, luego de la visita del coordinador regional del Ministerio de Vivienda el pasado mes de enero. Bueno, se terminó ya con la limpieza, descolmatación de la quebrada de Arrozco y de Mejía. Terminado la semana pasada, ya iniciamos prácticamente desde el día jueves la limpieza y descolmatación de un canal de derivación, Tesoro 2, que está al costado del Coliseo. El secretario de Defensa Civil, Denis Sabanto, reveló el monto estimado para cada limpieza de canales, que estaría concluyendo en las próximas semanas. Bueno, se seguía con las actividades de limpieza y descolmatación, debido al evento del año pasado, se habían arenado, se habían acolmatado. Bueno, como le digo, la siguiente, terminado esta parte, vamos a descolmatar la parte de la sequía sucia, que está en la avenida Grau. En este sentido, ¿cuánto es el monto que se está le haciendo para todos estos trabajos, punto por punto, si se podría también? Claro, el monto, el monto es de 90 mil soles, ¿no?, de acá del canal de derivación. Bueno, también tenemos el otro, que es la, bueno, hemos restado una ficha técnica de intervención de eliminación de desmonte, que también está en observación. Vamos a ver que el ministerio, a través del convenio que tenemos, se ha aceptado también. Moradores de viviendas situadas en el camino de los trabajos preventivos se mostrarían reacios a reubicar sus casas, sin medir las consecuencias de otro probable fenómeno natural. No, se había quedado de que, como hay viviendas en, o sea, que nos impiden hacer el trabajo de descolmatación en parte de las quebradas que están en los asentamientos humanos, este, hay casas, viviendas que están en causa de la quebrada y se está viendo su reubicación, ¿no?, no, no, eso lo está viendo la otra, una sugerencia. ¿Y la gente en este sentido se muestra normal, reacia, colabora en este sentido, o hay algunas personas que quieren estar aún en esa zona, pese a que podría ser zona de huaycos, de lluvias? Claro, se les ha explicado, pero algunas son reacias en ser reubicados, ¿no?, no... y estamos en eso, en las conversaciones, ¿no?, vamos a ver al final qué queda, ¿no? Asimismo, Denis Abanto se refirió a los trabajos de descolmatación en el río Chicama, que presentaría algunas deficiencias. Mire, el grupo La Plataforma fue, se hizo una inspección, este, con todos los alcaldes, los representantes a cargo del trabajo, este, ellos tienen un software, ¿no?, donde nos explicaron de que para darlo ese, el dique, la altura del dique, se daba con lo que el software se ha empleado, ¿no?, se ha hinchado parte del cauce, lo más que se pueda, y esa es la altura del dique que ellos, o sea, que el software, lo estudio técnico, da, ¿no? Por eso, bueno, hemos visto que el enrocado se está dando, ¿no? Pero con el cauce que ha incrementado en estos días, hemos visto que se han llevado incluso parte de ese enrocado que se ha trabajado este año. Bueno, bueno, yo no te podría confirmar, porque hay tramos donde estaban los del año pasado, ¿no? Bueno, para mí que deben ser esos tramos que han sido del año pasado, porque ya han estado como debilitados, los nuevos todavía no... Bueno, nosotros hemos hecho la inspección, pero no, no, no... ¿El trabajo ya se concluyó a su totalidad o todavía falta algo más? No, 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 todavía falta, todavía falta el tramo, el segundo tramo, ¿no? ¡Vamos!